Pues ahorita se van a... es la revancha, es lo que yo lo veo de esa manera. En el otro partido de alguna manera especificaban que tenía miedo, pero yo no veo miedo, más bien precaución y cautelosos a saber que es un equipo, sí, muy fuerte, que viene como líder. Y creo que ahorita Puebla va a sacar lo que tenía guardado, va a demostrar todas sus armas, porque este partido Puebla ya no tiene nada que perder. Y América tiene mucho por qué venir a ganar y clasificar a las seleccionales. Entonces creo que ahorita va a ser un partido muy, muy bueno, muy interesante y, claro, va a ganar el Puebla, por lo menos aquí va a ganar Puebla.